Tengo un refugio para ti, yo te guiaré, tomemos el camino Tal vez podamos construir una realidad y mañana todo cambiará Hace tiempo que no puedo comprender, quisiera que alguien diga como hay que entender Que se viva en un mundo sin piedad, en donde se puede cambiar maldad por maldad Sin que tú puedas dudar, hoy te diré que el saber conocerte te hará superar Esta angustia y el miedo que hay en ti, que te hacen alejarte de la luz, de la verdad Tengo un refugio para ti, yo te guiaré, tomemos el camino Tal vez podamos construir una realidad y mañana todo cambiará Viajaré en el camino de mi sol, en donde se puede cantar Que Dios es libertad, 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 libertad Tengo un refugio para ti, yo te guiaré, tomemos el camino Tal vez podamos construir una realidad y mañana todo cambiará Porque espero que me entiendas Porque espero que me entiendas, que me des tu mano amiga Oh game, dame tu mano, ayúdame a llegar, dame tu mano, que quiero encontrar Porque para la que yo quiero encontrar la libertad, yo quiero que me digas Por favor, yo creo que me entiendas, que me entiendas Que me entiendas, que me entiendas, que me entiendas Y me entiendas, que me entiendas KnAyúdame, libertad ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Está mi mente a creer Que algún día la humanidad Sabrá del nuevo querer Yo creo en ti Y tu voluntad Vencerá Ven que hay que intentar Llegar a la luz Que nos proyecte Arriba Hacia Dios Yo creo en ti Y tu voluntad Vencerá Y tu voluntad Y tu voluntad Pónete Que con la unidad Podremos construir Construir Un gran mundo Donde vivir Como nos hizo El Creador Yo creo en ti Y tu voluntad Vencerá Yo sé bien Cuán abierta está Mi mente a creer Mi mente a creer Música Me encanta Y tu voluntad Y algo Me da Y tu voluntad Mi mente a creer En mi mente a creer Y tu voluntad Y tu voluntad Mi mente a creer Que tú la humanidad y tú eres Dios, Dios es eso, y tú eres eso, yo creo en ti, porque creer en ti es algo que me da la pena, yo creo en ti porque tú eres tú, yo creo en ti porque Dios está reforzando tu vida, yo creo en ti porque tú eres tú, y tú eres tú, y tú quieres llegar arriba, arriba, ánimo, esta es la palabra, la palabra es el perfecto, y tú eres Dios, Dios eres tú, Dios estás en Dios, Dios Dios, Dios, Dios